Música Música Como desarrollar un poquito de cada una de esas inteligencias y como que ellos comen de cada una lo que les sirve y luego miren por donde se quieren meter Descubrimos ese día que hay una inteligencia que se llama la naturalista No la hemos desarrollado sola, solita en el programa, lo tenemos pendiente pero por lo que pude leer y por lo que asumo con el nombre pues tiene que ver con todo el cuidado del medio ambiente la sensibilidad de respecto a las plantas, los animales y todo esto que tiene que ver con la naturaleza y se pone uno a pensar que o en qué estrategias para desarrollarla cómo hacer para que los niños desarrollen ese sentido cuando vivimos en una ciudad donde no le cabe un carro más vivimos en espacios reducidos generalmente a veces salimos los fines de semana al campo y demás pero pues no es lo más frecuente en la semana hay actividades que pues uno tiene que estar en la ciudad y yo sinceramente, paciencia, paciencia, palasmáticas suficiente tengo yo con ese par de pringamosas entonces como qué hacer, o sea, qué les puedo inventar yo en la casa mira, lo que dijiste del tema de la inteligencia naturalista pues es muy lógico pensarlo porque el contacto con las plantas desarrolla o despierta toda esa sensibilidad y toda esa conexión que incluso los más pequeños la tienen todavía muy fresca entonces manipular plantas, tocar tierra eso pues si son muy plagas yo creo que incluso es terapéutico les va a servir pues es que yo creo que plagas o no, cualquier actividad que los concentre durante algún periodo de tiempo pues y que además siento yo que involucra muchas destrezas pues motrices, mentales, emocionales, hay muchas conexiones y es muy sensitivo pues entonces las plantas tienen textura la tierra, lo que te decía ahorita entonces mencionaste varias cosas que no tenías mucho espacio, que no tenías mucho tiempo de cuidar plantas pero que quisieras digamos que activar en ellos esa inteligencia naturalista que se hace a través del contacto con las plantas entonces los terrarios son este tipo de pequeños jardines en recipientes de vidrio o transparentes para uno poder observar la evolución que ocurre de las plantas ahí son varias plantas conviviendo juntas en un jardín contenido entonces los terrarios serían ideales para empezar a practicar con niños actividades que tengan que ver con plantas ¿Alguna edad recomendada? pues simplemente como hacer el ejercicio pues donde haya ya pues como un manejo de la motricidad fina entonces yo de hecho cuando trabajo con niños digo pues de cuatro años en adelante cinco mejor y cuatro asistidos pues por los papás así lo vas a hacer con ellos entonces mira, ¿qué tal si hacemos uno para que practiques? genial y ya, ya de ahí para adelante vas y lo haces en la casa entonces los terrarios son en recipientes transparentes normalmente de vidrio pues porque son más estéticos, más bonitos pero con los niños es ideal hacer uno en plástico templado pero este está perfecto porque no se ve la diferencia entonces mira, este podemos usar este normalmente no tienen orificios de drenaje eso va a solucionar la necesidad de tenerlas, de regarlas muy seguido como no tiene orificios por donde salga el agua el riego es una vez a la semana o sea que para ti, perfecto y si, entonces uno para que le haces esos orificios a las otras porque esas son plantas si la necesitan pues porque mira que es muy diferente uno tener una planta o les da dengue una maceta acá donde su follaje está en exterior y está intercambiando directamente pues la humedad con el aire en cambio acá tienen, están un poco bloqueados o tienen como una barrera que retrasa el intercambio de esa humedad con el aire entonces, pues si solo quisieras tener plantas de poco riego entonces ya sabes que vas o a terrarios o a plantas, cactus o suculentas sí, esas son las mías porque es que es un estrés uno cada que va a salir de paseo quien riega las benditas matas y llega uno y están así no, esas son fáciles entonces recipiente transparente para poder observar la evolución de esas plantas que están conviviendo juntas no tiene orificios de drenaje pero nosotros le debemos sumar una capa de drenaje mira que acá por ejemplo se ve la primera capa nos va a ayudar a que el agua que yo le proporcione esporádicamente no se me quede todo acumulado en la tierra sino que se me vaya para el final para la primera capa que es de piedras de gravilla decorativa hace como de esponjita pues hace como una reserva de agua pero evita que se me encharque todo esto y se me pudran las plantas ok, ¿y eso es qué? esto esto es la primera capa es piedritas o conchitas algún material particulado que me sirva de drenaje la segunda capa es el sustrato o la tierra o el medio de cultivo que normalmente es tierra abonada y la tercera y última capa es otra vez material de drenaje pero se usa más decorativo entonces con los niños mira uno usa este tipo de colores y queda además súper bonito ¿y dónde consigue uno todo eso? las piedritas la tierra pues porque parece muy obvio pues irla a sacar pero pues primero no sé si eso sea como permitido adecuado o invasivo con el medio ambiente no, de hecho es ideal comprarla en sitios ya distribuidores no uno ir a tomar nada de ningún ecosistema ni del mar ni del bosque nada es comprarlo en sitios autorizados pues de distribución que son los viveros o en almacenes de cadena ya los venden en depósitos pues el tema de las piedras y de las gravillas los puedes encontrar en depósitos perfecto y en los viveros en la mayoría ya están vendiendo ¿las piedritas tienen alguna especificación o piedritas? piedritas eso sí si son pigmentadas que sepa uno que el pigmento es natural o son aptas para jardinería pero si son de estas así naturales válida cualquier piedrita porque también me parece muy chévere el plan de salir con los niños a buscar las piedritas para hacer el terrario cualquiera aplica piedritas desde que no vayas a coger una cantidad exagerada en un ecosistema que vayas a alterar perfecto también ir a si están en una finca o en un jardín vamos a pescar unas piedritas entonces listo dale que vas a hacer la práctica para que lo tengas claro con los niños entonces acá tengo piedritas para el fondo es ideal usar piedritas cualquiera de estas te sirve independiente acá tenemos esta variedad porque es para jugar con el tema de colores de texturas pero cualquiera de estas te sirve arranco arrancas puedes usar esto si te parece más fácil no hay que untarse así es hay que untarse y para ellos también pues muy agradable el juego que cantidad debes mirar el recipiente vamos a para que sea contenida pues las plantas no se nos van a salir de acá cierto escojamos tres plantas de estas que quieras sembrar en este recipiente tres o dos esta me gusta esa que es un cactus una suculenta y una suculenta no estoy tan mal esta suculenta muy bien esas dos entonces yo voy a medir esta que es la más altica pues más o menos están como a la par esta hoy me puedo subir con tierra hasta acá cierto hasta acá pues que es como hasta donde está la misma maceta entonces yo ya sé que en este pedazo que es hasta donde me voy a subir con tierra yo hago visualmente hago como una distribución parto en tres ya es como un elemento decorativo de diseño un poco sí pero es muy importante esta capa es vital esta es la que más Fabio venga para acá para que nos haga las tomitas y se alcance a ver bien entonces le puedo ir echando más sí porque ya sabemos que nos vamos a subir con tierra hasta acá entonces la primera parto como en tres son como dos dos deditos dos deditos la primera capa o hasta acá ya tenemos acá la ceña la ceñita exacto vamos a echarle hasta ahí puedes mezclar puedes jugar como eso ahí sí jugarías con el tema de diseño pues o de creatividad y para los chicos ideal te puedes subir hasta la ceñita ahí sí se ve bien la primera capa esta es la que cumple la función de generar reserva generar reserva y evitar que la tierra se me vuelva pantanosa porque entonces yo cuando humecto el terrario o le aplico riego el agua va a caer va a precipitarse acá y acá se va a acumular y no se me va a quedar empapando la tierra tenemosle más de este color y creo que terminamos listo perfecto bueno que sigue después entonces pues podemos mira o sea acá les tenés actividad para rato si ahí se entretienen un buen rato y lo mejor es que van a crear su pequeño micromundo que luego le podemos poner una mascotica listo luego sigue tierra te la va a traer tierra abonada sí preferiblemente comprado en un sitio especializado como se llaman los sitios donde venden tierra viveros los viveros sí no hay un sitio especializado en tierra tierra y más tierra pues hay digamos que composteras o lugares donde se dedican pues como a producir la tierra pero en los viveros uno encuentra tierra sí en los viveros y ya encuentras la tierra abonada que está mezclada de humus que es como el material orgánico puro con material de drenaje ya listo pues para para trabajar entonces esta ya está lista funciona la tierra de capote funciona pero no la debemos usar porque estamos la tierra de capote es tierra directamente sacada del bosque que la comercializan sin bajo ninguna regulación entonces esa extracción está desequilibrando el bosque porque entonces la van a distribuir muy lejos manos a la obra sí manos a la obra ya sabemos que vamos a hacer como el doble de lo que pusimos el doble de piedra la doble cantidad de lo que pusimos de piedra ok necesito un embudo o puedes usar puedes usar estas cucharitas de apoyo poder pero es que es más rico en tarse sí total y con los chicos un espacio abierto y listo que bote en tierra para todo lado listo perfecto bueno entonces ahora las plantas esto pues si tuviéramos un recipiente muy grande yo puedo hacer incluso como esta puedo hacer desnivel puedo hacer como montaña cierto pero vamos a usar entonces este idealmente sin comprimir la tierra doy como una nivelación pues como a la superficie listo y ahora las plantas cierto después primero drenaje tierra y plantas vamos a empezar por esta no todas las plantas son aptas para terrarios idealmente son plantas que puedan estar en interior plantas que no necesiten sol directo porque esto como es vidrio o material que es refractario si lo pongo en el sol se me van a terminar quemando las plantas entonces las suculentas van muy bien plantas de interior como los filodendros los miamis esas también van muy bien para sacarlo idealmente miami me gusta vea mi hijo el miami que le tocó idealmente para que la planta salga fácil yo masajeo la macetica voy a sacar esta y tu sacas la otra listo ok entonces acá seguramente va a salir tierra entonces la cojo del cuellito cierto acá por ejemplo nos va a salir igual que como estaba la maceta ay la voy a desnucar tranquila empezamos por esa te ayudo con esa o que jalo o que si jala jala pero es que esta como desnucadita no importa no importa listo lo importante es que yo la saque pues con haciendo una leve presión que me salga con la raíz y todo ah raíz y lo logré bueno le voy a para poderla meter ahí es mucho más fácil si yo le retiro un poquito de tierra sobre todo esta que me salió con tanta bueno yo fui más eficiente fuiste más eficiente o esta planta estuvo muy eficiente y colonizó totalmente la maceta listo entonces yo le retiro un poco de tierra y lo que voy a hacer acá es con la mano hago antes de meter la planta un orificio que me prepare pues como la llegada de la planta cierto un orificio obviamente es mucho más grande la raíz pero yo voy a tratar de hacer un un suollito a donde la voy a acomodar cierto listo dale si quieres tú metela ahí ok yo le sembré un frijol a Jacobo es lo máximo que he hecho y se inundó se pudrió listo lo dejé afuera y cayó un aguacete qué plantas voy a combinar idealmente van a convivir varias plantas juntas pero son plantas todas que tengan más o menos las mismas condiciones y los cactus y las suculentas son plantas que requieren hay mucha variedad dentro de una especie de plantas acá estamos mezclando suculenta con cactus hay alguna manera de reconocerlas de la misma especie no sé si el tipo de hoja B por ejemplo estas que estamos trabajando acá son todas de la familia crasulacea crasas su característica es suculentas porque acá lo puedes ver son plantas que retienen mucha agua en hojas tallos y raíces se especializaron en hacer eso porque eran plantas inicialmente originarias del desierto de suelos muy áridos entonces vamos vamos a ver que son tallos muy carnosos hojas muy carnosas entonces para recapitular lo que llevamos hasta ahora un frasco de vidrio o transparente o transparente sí pero ideal para que sea con los niños que es mi caso sentarme a hacer con ellos esta actividad que sea de plástico para evitar como cualquier peligro van las piedritas que pueden ser cualquier tipo de piedra salir incluso con ellos a recolectarlas o comprarlas que venden en los viveros o tiendas de cadena que ya hay muchos de colores incluso y hacer como algo decorativo y luego la tierra tierra abonada tierra abonada se hace el orificio donde se va a meter la plantita y allá va se revisa que una vez la plantaste tenga todas sus raíces dentro de la tierra pues porque una raíz en plantas terrestres las raíces que quedan afuera pueden quemarse o pueden sufrir listo vamos con la otra huequito huecote esta sí está grande decías que tenías que te faltaba paciencia a veces sí pues yo no soy como muy dedicada no soy como muy dedicada con las maticas que digamos pero es una terapia porque entonces vas a intentar sembrar esta ahí no es que esta está grande está grande pero igual cabe ¿será que ya? sí vamos a ver dale entonces mira que ahí vas a tener para rato a los chicos haciendo armando su pequeño micromundo ¿cierto? si ya no te cabe puedes usar el mango de la de la mira si ya es difícil el acceso ahí puedes usar el mango de la cuchara mira que no estamos usando ninguna herramienta pues súper especializada una cuchara y la volteamos y con el mango nos ayudamos la tierra que retiré al hacer el hoyito se la vuelvo a unir que tan firme debe quedar debe quedar idealmente muy firme muy firme sí a ver por ejemplo un palito de chuzo esas hojitas que le tumbé sirven de abono esas hojitas sirven de abono porque se van a degradar y la planta va a absorber el nutriente que tenía pero en las suculentas que es este caso las hojas son plantas muy prolíferas y los tejidos se regeneran facilísimo entonces esta misma hoja se va a convertir en una planta le va a salir raíz entonces la puedes dejar ahí si se pudre se pudre y normal y si no si los humanos fuéramos así vos te imaginas nos caiga un pelo y salga otro hijo además sabes que pues esto es un tema que es bacano hablarlo con los niños porque las plantas o la naturaleza te da la posibilidad de hablarles de los ciclos de la vida de pues que hay plantas que también mueren y volvemos al origen de mi inquietud como desarrollar la inteligencia naturalista en los niños exactamente creo que hace parte el tema de las semillas es bellísimo también poner pues como germinar el cuidado pues te favorece de pronto enseñarles el tema de responsabilidad de un ser vivo ¿si? ajá listo entonces este proceso uno lo pudiera hacer sin la planta ya germinada con la semilla pudiéramos sembrar una semillita así como el frijol que se me pudrió y que resulte bien lo puedes hacer pero normalmente las plantas decorativas que son las que se usan para terrario son plantas que se propagan a través de esquejes o sea de hijitos de piecitos y las plantas que sobre todo se siembran a partir de semillas son plantas como las comestibles las aromáticas las hortalizas que no son aptas para terrarios porque son plantas que necesitan mucho sol directo y esto es para interior o sombra perfecto listo entonces mira yo acabo de poner la otra planta y veo que hay unos espacios como yo tuve que moldear un poco la tierra o moverla hay unos espacios que me quedaron como huequitos entonces relleno esos espacios donde me quedó para que quede suculenta para que quede firme muy bien cierto listo acá tenemos el terrario con dos plantas suculentas en este caso algunas hojitas se cayeron las puedo esta misma la puedo quitar y la puedo sembrar la puedo poner en esta otra macetica y esa me van a hacer otra planta entonces aquí mismo tenés un escenario de aprendizaje bastante completo si total por último decoración esta es vital pero esta de arriba es decorativa si quiero la pongo si no no pero entonces nos da mal juego no importa digamos como el proceso ni la supervivencia ni nada de la planta nos da todavía más ni la absorción de nutrientes nada no nos da más juego todavía entonces por ejemplo con los niños seguro a ellos les va a encantar el tema de colores colores entonces hacerles esto y se los llevas para que se antojen se antojen entonces usamos cualquier color de estos el color favorito de Jacob creo que es el naranja creo que pronto ese si puedes usar cuchara porque para que no se te llene mucho y lo esparzo ya si es puro diseño ya si es puro diseño y no hay que echarle agua antes no primero se echa la capa de eso se llama drenaje superficial decorativo pero si lo he hecho si lo aplico me va a dar una capa también de estabilidad de de preservar humedad también eso de drenaje superficial es que también se queda ahí solo en la superficie o que eso que significa se puede quedar una pequeña reserva ahí que se va precipitando a necesidad de que la planta requiera agua por las a través de sus raíces y me ayuda también a que el riego no sea diario no sea tan seguido eso es lo que yo necesito no aquí aquí si le haces riego diario lo matas se pudre es mejor pecar por por escasez que por exceso en los terrarios eso está muy divertido si es una nota es crear además que sirve para explicar que es el mundo el mundo es una burbuja donde hay ciclo del agua del sol del agua del aire perdón y ahí interactuamos varios seres vivos ya o le pongo más a tu gusto a tu gusto o como es para como es que se llaman Jacobo y Florencia Jacobo y Florencia que crees otro otro tonito o así yo creo que así estaba chévere ya mucho queda muy saturado listo y por último le podemos poner que además le da también como mucha diversión vamos a recrear lo que ocurre en el mundo estamos pues varios seres vivos de diferentes especies están las plantas la mano de nosotros fue la que fabricó o la que recreó este ecosistema y le vamos a poner los animales ¿algún otro cuidado que haya que tener? no sé quitarle las hojitas irla podando por decirlo de alguna manera listo ponle el toque decorativo y vamos a como lo tenemos que cuidar ay está viva enlace la rana ya listo tengo mi terrario ¿cierto? sí ¿qué voy a hacer con él? riego muy poco idealmente con atomizador entonces esto es un cuento porque ya después de sembrarlo los niños ay que tenemos que regarlo no sé qué listo con atomizador ¿cómo? idealmente apunto el chorrito a la pared del recipiente para dos cosas limpiar el exceso de sedimento que se quedó ahí pegado porque porque como lo acaba de sembrar seguramente hay sedimento que quedó o suciecitos y porque además como es un jardín contenido las plantas se demoran más para hacer el intercambio de humedad entonces le voy a echar le voy a aplicar humedad al sustrato cuando yo la dirijo al vidrio garantizo que se va a ir directamente al sustrato más no regarles el follaje a ellas más no regarles las hojas perfecto pueden acumular tal vez muchos animales insectos no sé pues ya llegó el sapo pero no de hecho es un tipo de jardín que se aísla mucho de que lo visiten incluso plagas ya en los terrarios es muy difícil que ocurra plagas puede más fácil llegar a aparecer un hongo por exceso de humedad que es lo que debemos evitar eso quería preguntar que plagas e insectos está bastante síntomas de que algo no marcha bien síntomas de que algo no marcha bien entonces el riego ya sabes al sustrato y una máximo dos veces a la semana síntomas lo que acabamos de hacer lo que acabamos de hacer o sea que tú impregnes digamos que la superficie del sustrato más no la planta y si me voy a ir de viaje ponle tu ba y me voy 15 días entonces le dejo reserva como a los gatos no no le dejas reserva porque se va a podrir rápidamente no es mejor aplicarle pues el riego antes de que viajes moderado como siempre pero si es una suculenta te resiste ok porque acá ya sabemos que se demora más el intercambio si veo la planta muy como reblandecida si la veo como podridita síntoma de que hay mucho exceso de agua si veo que el agua está casi que acumulada mucho tiempo acá exceso de agua ok por ahora nos quedó exceso de lo lindo exceso de lo lindo sí es una muy buena idea y estoy segura de que será un muy buen plan con los chiquitos pues hoy les voy a llevar este hecho pero prometo hacer la tarea mil gracias super idea es más saludo hagamos cuando hagamos en paso a paso el programa de inteligencia naturalista hagamos esto en la práctica de hoy tenemos de hoy tenemos muy chévere porque es muy chula y con muchas gracias chau chau